Hoy venimos a presentar esta proposición de ley de modificación del acceso al derecho de asilo y sobre solicitudes de protección internacional en embajadas y en consulados, en un momento en el que, como saben, abordar las dificultades de acceso al derecho de asilo es obligatorio después del reciente acuerdo alcanzado durante la presidencia española del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que, desgraciadamente, y como bien ha manifestado nuestro Gobierno, no satisface las expectativas que se generaron, especialmente por las presiones y las actitudes escasamente humanitarias de los gobiernos de la derecha xenófoba de demasiados países de Europa. SUMAR coincide en su valoración con las críticas hechas por las organizaciones de derechos humanos sobre los retrocesos que conlleva este Pacto Europeo. Pero, bueno, es bueno recordar que, en todo caso, las legislaciones acordadas por la Unión Europea no impiden, son unos mínimos, unos marcos mínimos, no impiden que cada Estado mantenga o establezca un marco de protección más elevado, si así se considera, más garantista en cuanto a las obligaciones internacionales. Nos parece muy preocupante, en este Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo, la creación de zonas grises, zonas difusas, donde no operarían las normas nacionales o internacionales. Esto es incluso discutible que pueda caber en un sistema respetuoso con el derecho internacional, porque en la práctica supone sustraerse a obligaciones contenidas en convenios internacionales. Lo que vamos a hacer es plasmar en la ley de asilo un principio que está establecido con claridad en el derecho internacional, la necesidad de garantizar el acceso a la protección internacional de las personas perseguidas, cuando no han podido todavía llegar a frontera, pero están bajo control de autoridades de nuestro país. Esto es una cuestión fundamental en estos tiempos de externalización de fronteras y de complejas odiseas migratorias, tanto en casos de interceptación en aguas internacionales o los distintos dispositivos que la Unión Europea ha ido estableciendo fuera del territorio europeo, en terceros países, mediante acuerdos de cooperación migratoria. Es obligatorio que garanticemos el principio de no devolución que se contiene en la Convención de Ginebra de 1951. Y para ello lo que vamos a hacer es, en primer lugar, una modificación legal que exige proceder a la identificación completa y dar la oportunidad de solicitar asilo a todas las personas que se encuentran bajo control efectivo de las autoridades españolas. Es decir, en el momento que una persona en una situación de persecución, que alegue una situación de persecución, entre en contacto con una autoridad española que está ejerciendo tareas bien de rescate o de control migratorio, pues podrá formular esa solicitud de protección en cumplimiento de la Convención de Ginebra y para garantizar el principio de no devolución sin necesidad de estar ya en territorio español. Eso, en primer lugar. La segunda modificación lo que pretende acabar es con el problema de la gestión de las citas en materia de asilo y refugio. ¿Y cuál es el sistema que proponemos? Pues algo tan sencillo como incorporar a nuestra legislación los plazos establecidos en la Directiva Comunitaria de Procedimientos de Asilo. Incorporar esos plazos y esos mecanismos. Y también incorporar un mecanismo para que se aplique subsidiariamente la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Creemos que es la mejor forma de acabar con discriminaciones en las tramitaciones administrativas que tienen que ver con solicitantes de asilo respecto a cualquier otra tramitación administrativa. Los retrasos en los plazos para formular esa manifestación de voluntad para solicitar protección internacional en nuestro país es algo que viene acumulándose desde hace muchos años y la descentralización organizada por el Ministerio de Interior delegando en comisarías provinciales de policía pues en la práctica ha llevado a una diversificación de las distintas prácticas administrativas pero no ha podido corregir los atrasos. La carencia de citas se convierte en un gran obstáculo. Si no hay una cita, si una persona que está en territorio nacional quiere solicitar asilo y no tiene una cita no se le da la cita aunque la pida no queda registrada la solicitud de asilo eso puede dar problemas para el reconocimiento pero sobre todo da un grave problema para acceder al sistema de acogida al sistema de protección temporal durante el tiempo en que esa persona está pendiente de que se le resuelva su solicitud de asilo. Y digamos que la tercera gran medida que incorporamos es la regulación de las solicitudes de asilo por vía diplomática. Ustedes saben que en este momento en el mundo según datos de Naciones Unidas son más de 108 millones de personas desplazadas un 1% de los habitantes del planeta es un triste récord que no había conocido nunca la humanidad en los casos de conflictos recientes como Ucrania, como Palestina ponen de manifiesto la gravedad de este asunto y es obligatorio y necesario establecer vías seguras para que estas personas refugiadas puedan disfrutar de protección efectiva. El defensor del pueblo, ACNUR las organizaciones que atienden a estos colectivos lo vienen reclamando de forma reiterada y como ustedes recordarán el ministro de Interior cuando compareció en junio del 22 en esta Cámara se comprometió a cumplir con un mandato legal que está en la actual ley de asilo aprobada en el año 2009 en el artículo 38 que era desarrollar un procedimiento para la solicitud de asilo efectiva y eficaz en embajadas y consulados. El ministro volvió a comprometerse en su última comparecencia en noviembre del año 2023 es prácticamente un año y medio después de su primer compromiso pero hasta ahora no había podido concretarse. La primera ley de asilo española del año 84 fíjense ustedes que contemplaba esta posibilidad contemplaba una regulación muy avanzada para la época la regulación del 84 en España se incluían los procedimientos de solicitud de asilo a través de embajadas y consulados lo que convirtió a nuestro país en una referencia en la protección internacional. Esto se modificó en la ley del 2009 la que ahora mismo está en vigor se suprimió esta vía de acceso y lo que se introdujo fue simplemente la posibilidad de que las personas que lo desearan pudieran pedir su traslado a España para solicitar en España el asilo en un consulado o una embajada pero se estableció que había la obligación en seis meses de regularlo procedimentalmente esto nunca se hizo 14 años después pues parece que ha transcurrido suficiente tiempo de hecho el Tribunal Supremo en el año 2020 estableció que ante la gravedad de esa falta de desarrollo reglamentario en el año 2020 ya habían pasado 11 años de vencimiento de ese plazo de seis meses no se podía justificar que la Administración no cumpliera con su obligación se ha operado sin ese reglamento se ha operado garantizando el traslado a España de refugiados que han entrado en contacto con nuestras embajadas pero en situaciones muy puntuales fundamentalmente cuando la retirada de la OTAN de Afganistán se habilitaron las embajadas españolas en Terán y en Karachi para poder regular o recoger solicitudes de traslado a España para formular asilo pero son situaciones de absoluta discrecionalidad con las que hay que acabar y por eso lo que proponemos es introducirlo ya de una vez en la ley de asilo proponemos la modificación de estos tres aspectos el artículo 16 el 17 y el 38 el artículo 16 el resumen es que ante la política de externalización de fronteras España tiene obligaciones evidentemente y cualquier autoridad española en una frontera exterior de la Unión Europea en un tercer país cuando entra en contacto con personas que pueden sufrir un riesgo de persecución tiene que activar si se le pide la legislación española de asilo para dotar de esa protección en el artículo 17 lo que proponemos es la introducción de los términos y plazos establecidos en la directiva 213 32 de la Unión Europea y en el artículo 38 lo que hacemos es introducir directamente la posibilidad de formular esas solicitudes de asilo de protección internacional en las embajadas y consulados españoles y esperamos estamos convencidos que partiendo ya de esta propuesta lo que pretende es ayudar al Ministerio Interior a llevar adelante ese compromiso que el ministro ha manifestado en varias ocasiones desde hace un año y medio ante la Cámara y ayudar a que esa modificación se haga lo más pronto posible de forma que cumplamos también lo que son las sentencias del Tribunal Supremo diciendo que no es aceptable que cuando se pronunció el Supremo ese retraso era de 11 años ahora ya es más de son 14 años ya de retraso que no es en absoluto aceptable